El Parque Infantil de Diversiones, ubicado en San Salvador, será remodelado con el objetivo de que las instalaciones sirvan para la prevención de la violencia como parte de la segunda fase del Plan Control Territorial. La Ministra de Cultura detalló cuáles partes del parque serán mejoradas. Se van a desarrollar una renovación de toda la infraestructura del parque, senderos, carpas, vamos a remodelar al fin el trencito, lo vamos a reparar, vamos a reparar los 660 metros lineales que tiene el trencito de recorrido, además de poder pintar y mejorar todos los atractivos mecánicos que hay acá. Y la inversión asciende a más de 300 mil dólares que el Ministerio de Seguridad va a invertir en este espacio. Asimismo, el Ministerio de Seguridad confirmó la inversión del proyecto en la prevención de la violencia. El director de la Unidad de Proyectos Especiales y Prevención Social explicó de dónde provendrán los fondos a utilizar. Por supuesto, nosotros damos seguimiento a la dinamización de los espacios públicos, de estos espacios que han sido intervenidos para prevención. Y sí, por supuesto, generan lógicamente un ambiente familiar, un ambiente de convivencia, lógicamente cuando nosotros inyectamos un poquito de dinamización. Estamos trabajando juntamente con reconstrucción de tejido social, con índex, con cultura, para que estos espacios puedan ser centros de convivencia. ¿De qué les salen? Son del Ministerio de Justicia, son fondos CES, de los fondos de cooperación especial del 2019, y se van a invertir aproximadamente más de 300 mil dólares en la reconstrucción de este espacio. El proyecto será iniciado en enero de 2020 y está planeado para inaugurarse en junio del mismo año. Sin embargo, el parque permanecerá abierto mientras se ejecuta el remozamiento, pero con algunas restricciones peatonales. Este es un informe para laprensagrafica.com Gracias. 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 Gracias.